Si te perdiste lo mejor del partido de República Dominicana versus México, Básquet Dominicano te lo trae en este highlight. El capitán con el tripletazo, Montero, para Félix, el movimiento, el disparo, el cristal, chas, anótelo. Balón interior, la sorpresa, el capitán, tremendo pase de Andresito, interior, Ángel Luis, canasto de poder. Para el capitán, desde Santiago, se quedó fuera, el rebote lo tiene Ángel Delgado, la potencia, dos más. Rápido, como un bólido, Solano, uno, dos, chas, Tokio. Solito, Juan Miguel Suero, desde el Mauricio Páez, tripletazo enorme. Se sentó, se tomó el café, desde el monumento, el capitán Víctor Liss. Suero, el pase, para Andresito, la flotadora, chas. Víctor, la finta, lo puso a volar, anótelo. Rápidamente, Félix, el pase interior. Para Delgado, que termina con potencia, la volcada. Mírelo usted. La habilitación, el pase de Araujo. Andresito, terminando con Delgado. Jan Montero, el problema. Dándole problemas temprano al Combinado de México. El disparo, Andresito, chas, wow. Canastazo. El gran Cali. Luis Santos, la izquierda, chas, anótenlo. El nivel de Félix. Movimiento, paso hacia atrás. Qué bonito. Montero. Sigue el ataque. El balón, Jan. Se sentó, se tomó el café, estrato, suérico, el triple. El uno, dos, tú pa' qué, yo pa' allá. Chas se quedó fuera. El gran Cali con el remate. Volante, viene, Pérez. El de San Cristóbal con los primeros dos. Pérez. Páseme eso, atención, Policía Nacional. Volante de San Cristóbal para el mundo. El disparo de media distancia, chas. El gigante, Eloy Vargas. Montero, la finta. El paso hacia atrás. De Yacel Pérez y San Cristóbal en la casa. Jan con el uno, dos y tres. Sigue el movimiento. Sacó la derecha. El reverse. El problema. República Dominicana vence en esta primera ventana del año 2024 al Combinado de México. Primera victoria de dos en esta primera ventana. Nos vemos en el siguiente partido la próxima semana. Básquet Dominicano.com